Hola amigas, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Bienvenidas a este su canal, a un nuevo videíto. ¡Hola, hola mis niñas hermosas! Muy buen día, estén teniendo todas ustedes. El día de hoy vamos a estar preparando pues un rico chilito de molcajete con un bistecito y unos frijolitos sabrosísimos. Así es de que acompáñenme, ya que aquí les estaré mostrando mi manera de preparar el chile de molcajete. Lo primero que estaré haciendo pues va a ser poner a asar unos jitomates. En esta ocasión estuve utilizando 7 jitomates. También voy a estar, no, fueron 8 amigas, disculpen. También voy a estar dorando unos chilitos de árbol. Estuve utilizando 4 y en el mismo aceitito que quedó dorado el chile pues voy a estar haciendo nuestros ricos frijolitos. En esta ocasión estamos en la casa de Antonio, amigas, ya que vamos a estarle haciendo la limpieza. No les voy a estar grabando eso porque ya Natalina anda ayudando demasiado. Está limpiando los cuartos mientras yo estoy haciendo la comida. Ya que estuvieron hirviendo mis frijolitos les voy a estar dando con un vaso porque aquí no tenemos el apachurrador de los frijoles pero este es más bueno y efectivo. Si no me creen cálenlo para que vean lo que les digo. Lo único malo es que el vaso era demasiado chiquito así es de que el vaporcito de los frijoles me quemaba demasiado en las manos amigas. Y lo tuve que dejar por un ladito mientras me pasaba lo calientito. Ya que estuve terminando de freírlos me vine de este lado para empezar a hacer nuestro chilito de molcajete. Y le estuve poniendo unos chilitos de árbol, los jitomates, un poquito de sal y no le puse nada de agua porque estaba saliendo demasiado juguito de los jitomates. Así es de que con ese mismo lo voy a estar haciendo. Como se pueden dar cuenta aquí anda Diana con nosotros. Siempre que vamos a visitar a la mamá de Antonio Amigas siempre se quiere venir de verdad. La quiero demasiado y ella nos quiere demasiado también a nosotras. Y nos sigue para todos lados. Enseguida lo que vamos a estar haciendo va a ser exprimir unos limones en el bistec para que le tumbe la bacteria ya que no sea así es como se acostumbra aquí en el rancho a hacerlo. También Natalie me va a estar ayudando para hacer un pequeño guacamole. No le vamos a estar poniendo jitomate más que pura cebollita ya que así es como lo preparan aquí. En lo que yo prendo la estufa para que se me vaya calentando el comal Natalie va a estar aplastando el aguacate para que se haga nuestro rico guacamole y después yo estaré picando la cebolla. Mientras se va dorando el bistec voy a estar limpiando aquí la mesa ya que trajimos unas cosas para acá. Y otras las estuvimos agarrando de aquí. Como ustedes saben aquí había demasiadas cosas de nosotros y ese belicito que puse ahí en la mesa era una de las cosas que yo llegué buscando amigas porque lo quiero para meter mi rutina de skin card ahí. Y aparte de eso ya les he comentado que mi pienso es estudiar para poner pestañas y yo creo que ese me serviría de mucho. Ya que terminé de limpiar la mesa me vine para ver el bistec y vean ya casi está. Pero nos hace falta poner otro poquito porque en esta ocasión va a estar comiendo Antonio, Diana, Natalie y yo. Mientras se termina de cocinar nuestro riquísimo bistec pues vamos a estar lavando los trastes de una vez. Ya teníamos los demás limpios porque como les comenté venimos a hacer la limpieza pero me faltaban esos que eran los que iban saliendo. Y para que no se le vaya a quedar nada sucio vamos a tratar de dejarle todo como en su lugar, todo limpiecito para que él no ande batallando. Ya por último estaré picando la cebolla y no es por último porque todavía me faltan las tortillas. Así es de que vamos a picar la cebolla más rápidas que furiosas para poder pasar a calentar las tortillas. Y como pueden darse cuenta ya estuve sirviendo un par de platos. Pero todavía falta calentar tortillas, chamaconas y vine a calentar los frijolitos de nuevo porque que creen ya se nos habían enfriado. Ya que tenía todo listo pues se llegó el momento de terminar de servir lo que le faltaba a los platos porque solamente le habíamos puesto el bistec. Le puse un poco de guacamole, un poquito de frijoles y también poquito chile de molcajete. Pero primero, lo primero ustedes ya saben amigas, lo primerito es que se laven las manos. Así es de que Antonio se encargó de lavarle las manos a Diana mientras yo seguía calentando las tortillas. Y después va a pasar Natalie y yo a lavárnoslas. En lo que yo acomodo la mesa, como pueden darse cuenta, pues Natalie, Diana y Antonio fueron a traer un refresco. Ya no estoy tomando coca amigas, así es de que muchas gracias por jalarme las orejas, por todos sus buenos consejos que me dan. Vean, de esta manera fue como quedaron los platos y estuvieron trayendo un refresco de sabor fresa para pasar el bistecito. Ya nada más vamos a estar orando por la comida y por los sagrados alimentos, como ustedes ya saben. Así es de que si alguna de ustedes está desayunando, comiendo o cenando, muy buen provecho. Dios bendiga el plato de comida en su mesa, también en la nuestra. Ya un poco más tarde y ya andando en la fiesta, pues vean nada más. Estaba repletísimo de gente, era un caos nada más que con la felicidad de que en este día pues no llovió para nada. Pero yo venía demasiado enferma amigas, en serio que me sentía muy muy mal. Me sentía con temperatura, me sentía con dolor de estómago y vean nada más los enmascarados de plata. Esto es una tradición de aquí de Santiago Tangamandapio para las fiestas, pues hacen muchas cosas bonitas. Y unas cosas se las pude estar mostrando y otras no, porque como les digo, este día me estuve sintiendo muy muy mal. Por lo pronto me estaré tomando un Alcacercer con poquita agua para ver si se me compone el estómago. Porque en serio, amigas, que me sentía mal de mi panza, no la podía aguantar. Así es de que acompáñenme y vean, de esta manera es como lo estoy preparando. Creo que era demasiada agua, no es ustedes, déjenme saber aquí en los comentarios. A pesar de que me sentía muy mal, el mirarle una sonrisa a mi hija, en serio que eso me seguía motivando a seguir adelante. Así es de que aquí andábamos pues más que dispuestos para subirnos a los juegos, porque si no, pues quién iba a acompañar a Natalie Chamacas. Nomás ustedes díganme. Me hubiera gustado traer a Camila o a Diana, también a mi sobrino Leo, pero Camila y Leo andaban juntos y Diana andaba con su mamá. Así es de que pues yo solamente andaba con Antonio y con Natalie. Así como había demasiada gente, también habían demasiados juegos. Vean, estaba el barco chiquito, el barco grandote, la rueda de la fortuna, el cangurito, el cangurote también, amigas. Y sobre todo estaban estas maquinitas de 5 pesos que supuestamente podía sacar un premio de ahí. Pero no sé, como que hacían trampa, chamacas. Mamá, amigas, venimos en la rueda de la fortuna. La verdad sí se siente algo feíto para ellos. Me hable... Me hable... Me hable con Natalia rezando al Padre Nuestro, el Ave María, el Crero. Ya lo tribuné de mí. Ya voy a abrir los ojos. Ya, ábrelos. Todo bien, todo bajo por dos Porque ya no se sintió tanto No, ya no se acostumbran Ya no se sintió feo Y se siente como que Pero no, ya Ahí les va una vista panorámica, chamacas Todo el rancho, vean Amigas, vean No me han dicho tan fuerte, señor No es el niño, vean Y sí que está A pesar de lo mal que me sentía más bien Me la estaba pasando genial Ya que como ustedes saben Les he contado Mientras Natalia ande contenta y feliz Para mí eso es la felicidad completa Ya que nos estuvimos bajando de la rueda de la fortuna Pues vean Natalia también miró las máquinas estas de 5 pesos Y vino de inmediato a tratar de sacar un monito Pero como pueden darse cuenta Por eso les decía que la máquina se trampa Porque suelta la figura No, en realidad no te la suelta acá en donde tiene que tirarla Sino en cuanto la levanta La suelta Y eso es trampa amigas Y de este lado pues Natalia vino a subirse al gusanito Yo también me quería subir con ella Pero no me dejaron Enseguida pasamos a los dardos Y como pueden darse cuenta Antonio también andaba contento y feliz De ver a su hija sonriente Así es de que con eso nos quedamos Con la satisfacción de que le regalamos Unos lindos momentos Y bellos recuerdos Para que también nos recuerde demasiado Una vez que estuvimos saliendo del área de los juegos Nos venimos directito hacia el templo Y lo que les quería mostrar Vean aquí hay demasiadas peticiones Yo también estuve pidiendo la mía Le estuve pidiendo por todas ustedes Porque Dios me las bendiga Me las cuide Me las guarde con mucho bien Y mucha salud Y también por mi familia Como les comenté Este es el templo del patrón Santiago Está aquí en Santiago Tangamandapio Ubicado Y es el más grande que hay en el pueblo Así es de que las voy a pasar Para darles un pequeño recorrido Por toda la parte de adentro Y también estaremos rezando Un Padre Nuestro Hermosas No sé si ustedes conozcan a José Sánchez del Río El niño cristero Pues resulta que la curación De una bebé mexicana Para la cual humanamente Ya no había esperanza de vida Fue el milagro Que llevó al Vaticano A declarar santo Al niño cristero José Sánchez del Río Mártir de la percepción religiosa Que sufrió México En la segunda Década del siglo XX También se le conoce Como el niño riseñor Y por aquí les voy a dejar Un poquito de su biografía Él era de aquí De Michoacán Salinas Yendo del templo Nos fuimos directo A la paletería Que queda a un lado Porque Natalia andaba Desde cuando que quería Un helado Así es de que tuvimos Que ir a comprárselo Para que mi criatura No se vaya con ganas De su helado Porque aquí Ella se la pasaba Cada fin de semana Chamaconas Para mi Estuve pidiendo Un frappé De vainilla Y la verdad Estaba riquísimo En cuanto lo probé Me quedé enamorada Pero chamacas No se si allá También vendan De esto Igual de todas maneras Pues ya me lo comí Ya no me fui Con las ganas A pesar de que Me sentía bien mal Ya saliendo De la paletería Quisimos ir a la plaza Pero como pueden Darse cuenta Había demasiada gente Que no había Ni por donde pasar Así es de que Decidimos mejor Ir a comprar De cenar Para irnos A descansar Porque sinceramente Yo andaba Agotadísima A lo mejor No se me veía Chamacas Porque como ustedes saben Al mal tiempo Buena cara Y yo siempre He sido de esas Aunque ande Que me lleva la tiznada Yo por acá Amigas Siempre trato De traer una sonrisa En mi cara Y vean Aquí me estuve encontrando A mi tía A mi prima A la neni Y a Regina Chamaconas Ya por último Y para finalizar El día Estuvimos pasando Por unas Por un par de rebanadas De pizza Amigas Para Natalie Que aquí Tienen un costo De 25 pesos Cada rebanada Así es de que Fueron 50 pesos Por las dos Amigas Pues esta es la realidad Ya al siguiente día Ya sin maquillaje Ya sin nada Bueno Ni siquiera traía maquillaje Pero ya sin Maquillación En las pestañas Ahorita vamos a estar Yendo a conseguir Unas flores Porque quiero ir A llevárselas Al panteón A mi abuelo Y también Estuvimos viviendo Por el teléfono De Natalie Pero todavía No está listo Nos dijeron Que en una media hora Así es de que Creemos que en esa media hora Alcanzamos a ir A buscar las flores Y llevarlas Acompáñanos Andamos un poco Indecisas Chamacas Pero vamos a ir A otra florería A ver que hayamos Y si no Pues nos regresamos Ya encontramos uno Que nos gustó A las dos Vean aquí Andamos en la plaza Todavía Y al siguiente día Todavía hay un test Y miren Todavía está el escenario Y todo ese tipo De cosas Estuvimos llegando A otra florería Y vean Encontramos otro ramo Más bonito Así es de que Mejor Estuvimos cambiando De opinión Y vamos a estarlo Comprando aquí A mí me estuvo gustando Ese de las rosas rojas Y la flor guinda Porque como ustedes saben Es mi color favorito Así es de que Este es el que vamos A llevarnos Amigas Ya lo estuvimos encontrando Ya solamente Vamos a ir A ver Que pasó con el celular Y de ahí Nos vamos a ir Al panteón Y aquí vamos Con nuestro ramo La gente Muy vastuño Así es de que Vámonos Íbamos entrando Y de verdad Que sentía Mucha emoción En mi corazón Porque por fin Pude venir De nuevo También a ver A mi abuelo Así es de que También les quiero Agradecer aquí Amigas Por todo su apoyo Porque si Ustedes son Una parte Muy fundamental En todo esto Ya lo saben Sin su ayuda No hubiéramos Podido venir A lo mejor Ahorita A lo mejor Hubiera sido Un poco después Pero muchas gracias Se los agradezco Con todo mi corazón Dios me la siga Bendiciendo Hoy, mañana Y siempre Una vez que estuvimos Llegando Que ya estuvimos Dando con la tumba De mi abuelo Porque ya está Diferente también Amigas Así es de que No la hallábamos Pero nos pusimos A limpiarle A sacudirla Toda muy bien Ya que como Se pueden dar cuenta Pues tiene pastito Así es de que Andábamos con la mano Más rápidas Que furiosas Y que me va diciendo La Camila Que se podía quitar El pasto Amigas Ustedes pueden creerlo Pues ya de una vez Lo quitamos Lo sacudimos Y después Lo estuvimos Acomodando Como estaba Música Música Chamaconas Estamos Buscando un vaso O algo Para traer agua Para ponerle Al ramito De flores Pero Lo único Que pudimos Encontrar Fue esta veladora Y es del vecino Vean Aquí se la estamos Pidiendo prestada Nada más Vamos a traer Agüita Ya está toda mojada Ya no funciona Así es de que Vamos a traer Un poquito de agua Para ponerle A las florecitas Que le trajimos Aquí en esta tumba Está enterrada Mi abuela No Mi Bisabuela Mi bisabuelo Y mi abuelo Son los papás De mi abuelo En paz Descanse Así es de que Vamos a ir a conseguir Poquita agua Nada más Para ese ramito Mi abuelo Fumaba Amigas Fumaba Le gustaban mucho Las gomitas Él también Tenía diabetes Pero Él nunca Se cuidó De nada Nunca Siempre dijo Que cuando Se falleciera Pues Quería fallecer Llenito Y contento Y no padeciendo De que se le antojara Esto Se le antojara Al otro Le encantaban Las gomitas De dulce Como les he comentado Vean acá Encontramos otro Creo que Nos va a servir Más este Pero hay que Llevarnos esta Sí Sí para entregarla Allá donde estaba Y ahorita También vamos a pasar A entregarle Este Aquí a esta tumba De aquí Es como Es como de un florero Para traernos Agüita Y poderla vaciar Ya no encontrábamos La tumba Les voy a decir ¿Por qué? Porque antes Estaba diferente Antes no tenía Ese pastito Que estuvimos limpiando Solamente tenía Un puñito De tierra Pues era una tumba Común Como todas las demás ¿Verdad? Pero ya Gracias a Dios Ya la arreglaron ¿Por dónde vamos? Dale, dale Derecho Gracias De que acompáñenos Vamos a estar yendo A la pilastra Que está de este lado Se las voy a estar mostrando Como se pueden dar cuenta Pues el agua No está sucia Vean La pila está verde Pero porque se hace Así del agua Mira Ya está otro Igual le voy a estar Lavando aquí un poco Pero vean amigas El agua está transparente Vean Ya llevamos Nuestra agua Y pues aquí vamos Un camino Hacia la tumba Otra vez Les quiero contar algo Traigo un granito En la lengua A chamacas Ayer en la noche Se me estuvo antojando Un biónico Pero la verdad Me sentía bien mal Del estómago Les estuve contando Ahí por el grupo De whatsapp Que traía una indigestión Bien fea De verdad No sé de qué Yo creo que por todo Lo que he comido ya Así es de que No me lo pude comer Y vean Me duele Me arde tanto Pero ya pasará Amigas Así es de que Acompáñenos Sigamos caminando Hacia la tumba De mi abuelo Un pa' de estancia Le vamos a estar echando Un poco de agua Al ramito Para que le esté durando Un poco más Ya ahora lo estoy pensando Cómo no le compré Unas florecitas artificiales Para que le duraran Un poco más Pero igual Este fue el que me gustó Vean Aquí cerca Quedan las letras De tangamandapio Así es de que Era donde mi abuelo Quería descansar Él pedía Que lo enterráramos Ahí con sus papás Y así es de que Se le cumplió Su última voluntad Ya venimos Del panteón Amigas Ya subimos todo eso El panteón está allá Y quiero mostrarles El lugar donde Trabaja Antonio Él trabaja aquí Cruzando la carretera Así es de que Ahora vamos a estar Cruzando la carretera Acompáñenos ¡Vamos! Aquí solamente estuvimos pasando a saludarlo Y pues para mostrarles a ustedes en qué es en lo que trabaja Antonio Él mueve ese camión amarillo que es un tractocamión Y en ese mueve todo lo que viene siendo la arena, la grava Cuando va a ir a entregar algún pedido Pero con la máquina pues se escarban, hacen aljiver Hacen de todo un poco ¡Hermosas! Pues ahora sí este videíto ha llegado a su final Pero no sin antes, ya saben, agradecerles con todo mi corazón Lo mucho que nos están apoyando todo el tiempo Ya saben que las quiero demasiado, demasiado Ahora sí también les voy a mandar sus saluditos Y vamos comenzando por el primero El primer saludito es para nuestra queridísima y hermosa amiga Guadalupe Quesada Que ella nos está apoyando desde Chihuahua Un fuerte abrazo hermosa Y Dios te bendiga hoy y siempre El segundo saludito es para nuestra queridísima y hermosa amiga Telma Castro que ella nos está apoyando desde Córdoba Veracruz Un fuerte abrazo hasta allá Muchas, muchas gracias por todo tu apoyo y bienvenida a nuestra familia El siguiente saludito es para mi querida amiga Andrea Mata Que ella nos está apoyando desde Monterrey Y aparte hermosa, se acaba de cumplir años Así es de que feliz cumpleaños Dios te bendiga hoy y siempre con muchos, muchos años más de vida Te mando un fuerte abrazo Y mil gracias por estar aquí apoyándome hermosa Otro saludito muy especial también es para nuestra queridísima amiga Liz Yadira Armanta Reynoso Y también para sus hijas Mariana, Laura y Kaira Que ella nos están apoyando desde Mexicali Les mando un fuerte abrazo Y mil gracias por estar aquí apoyándonos El último saludito es para mi amiga Elizabeth Castro Amigas que ella nos está apoyando desde Garden Grove, California Te mando un fuerte abrazo hasta allá Dios te bendiga hoy, mañana y siempre Ya saben, ahora sí chamaconas Pues este videito ya ha llegado a su final No olviden también que si ustedes quieren su saludito Pueden dejarme por aquí en los comentarios Su nombre y de dónde nos miran Para mandárselos con mucho gusto Nos vemos en un próximo video Las quiero demasiado, ya lo saben con todo mi corazón Las quiero tanto, tanto, tanto Que las quiero ver triunfando Así es de que echenle ganas chamacas Nos vemos en un próximo video Bye Bye